Mi nombre es Joaice María Rendería, soy comunicadora social y periodista. Hace cuatro años trabajo como directora de noticias del canal local TV5, canal aliado de Telmex, y pues allí hemos venido apostándole a la construcción de ciudadanía, también pues a través de algunas notas que se hacen con la comunidad y también de mirar cómo se involucra en la agenda temática de nuestro medio, pues se logra hacer un cubrimiento de algunos eventos que pasan y que generan importancia y que impactan en la comunidad.